Amanece otra vez Día igual, comienza a llegar La soledad, recuerdo los sueños que quise lograr Y me miro aquí sin poder comenzar Y luego la noche Recuerdo un reproche Tú no estás conmigo, será mi castigo Será mi destino, tu único camino Y si eres hoy, no despertar, no quiero vivir No me puedo pensar, un rey en paz Amanece otra vez Día igual, comienza a llegar La soledad, recuerdo los sueños que quise lograr Y me miro aquí sin poder comenzar Y luego la noche Único cielo Sin luz, sin consuelo Hay más sentimientos Lamento, sin miedo, pierdo mis anhelos Quisiera morir Y no despertar Me aferro a morir No quiero pensar Un rey en paz Me hace llorar Y no despertar ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Sé que llamarás y yo estaré aquí, amor Tú no voy por atrás, te olvidas de mí y te amo Quisiera morir, no despertar, no quiero vivir No puedo pensar, un rey es pensar, te nace llorar y te amo ¡Gracias!